¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión vamos a resolver potencias de igual base. Cuando resolvemos potencias de igual base tenemos que aplicar la siguiente propiedad. Me dice que si tengo cualquier potencia dividida entre otra potencia siempre y cuando sean de la misma base, que eso es muy muy importante, lo que se hace es copiar la base y restar los exponentes n-m. O sea, al numerador le resto el exponente del denominador. Esta es la propiedad de los exponentes que vamos a aplicar en cada uno de estos ejercicios. Entonces, tenemos 7 elevado a 4 partido 7 elevado a la 2 o 7 al cuadrado. Copiamos la base aprovechando que las bases son iguales, copio la base y resto los exponentes. 4 menos 2, 4 menos 2, 4 menos 2 es 2, así que tengo 7 al cuadrado como resultado. Y voy a dejar mi respuesta como una potencia. ¿Podría desarrollar la potencia? Sí, pero en muchas ocasiones la base es muy grande o el exponente es muy grande. Entonces el resultado es un número muy complicado, ¿no? Un número grande y para eso prefiero dejarlo como una potencia. Entonces, lo único que hicimos fue restar los exponentes. 4 menos 2 me dio 2 y hasta el ejercicio. Pero luego hay casos especiales o situaciones un tanto distintas. Veamos acá. ¿Qué pasa cuando tenemos 3 a la 4 dividido 3 a la 7? Pues hacemos lo mismo. Copiamos la base y restamos exponentes. A 4 le tengo que restar 7. Pero ya se dieron cuenta de algo. El 7 es más grande. Por lo tanto, 4 menos 7 da un resultado negativo. Esto es menos 3. 4 menos 7 da menos 3. ¿Y puedo dejar esto como respuesta? La verdad es que no, ya que no se permiten dejar respuestas con exponentes negativos en matemáticas. Así que, aparte de esta propiedad, vamos a aplicar la siguiente. Toda potencia con exponente negativo se puede invertir. Y de esta manera, el exponente cambia de signo de ser negativo a ser positivo. Pues lo mismo aplicamos aquí. Lo que hacemos es invertir esta potencia. Así que pongo un 1 y como denominador del 1, pongo 3 al cubo. Pero el exponente ahora ya es positivo. Y de esta manera, tengo la respuesta al problema. Pero vean que aquí tuvimos que hacer un paso extra. Pero es por la condición que teníamos en los exponentes. Estos ya son casos especiales. Lo más común es como el primer ejercicio. Que se resta normal y ya queda la respuesta. Veamos un segundo ejemplo donde el exponente del denominador es negativo. Aplicamos lo mismo. Copiamos la base y restamos los exponentes. 12 menos menos 9. Y aquí está lo importante. Muchos ponen 12 menos 9. Pero hay un error. ¿Por qué? Porque el 9 ya tiene signo. Entonces voy a colocar menos 9. Que es el signo de este exponente. Aparte, hay un signo que es el de la operación. Entonces hay un signo de operación y hay un signo, pues, del signo del 9, del exponente. Se juntan dos signos y lo que necesito es quitar este paréntesis. Para quitar paréntesis, multiplico los signos. 2 elevado a la 12 y menos por menos me da más. Así que pongo más 9. 12 más 9 es 21. Por lo tanto, el resultado es 2 elevado a la 21. Y de esta manera ya tengo resuelto el ejercicio. Pero vean que hay casos como muy particulares en los que cambia un tanto el procedimiento o por lo menos uno suele cometer ciertos errores. Y hay que tomarlos en cuenta. Si este video les ha sido de utilidad, les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios.